A la primera temporada de lluvias en Medellín ha dejado sin vivienda a más de 159 familias que debieron ser evacuadas y ha generado 20 deslizamientos y además más de 98 inundaciones. A estas familias de sector El Faro, en el barrio Llanaditas, oriente de Medellín, la lluvia de esta madrugada la sorprendió. Dos viviendas colapsaron y otras ocho fueron evacuadas, cuatro de ellas definitivamente. Encontré todo esto del volcanado y aquella casa ya tapada. El deslizamiento dejó 10 familias damnificadas y cerca de 30 personas afectadas. El fenómeno amenazante más común son los deslizamientos, los movimientos en masa. ¿Por qué? Porque el suelo está saturado, venimos de un periodo largo de lluvias, el suelo se encuentra saturado y con altas precipitaciones se van a presentar problemas de inestabilidad en las laderas. El Dagret explica que la orden de evacuación se da porque en el sector hay amenaza de un nuevo movimiento de tierra. Eso estaba tasajeado, pero no estaba así tan horrible. Mire eso como está horrible y mire ese tubo del agua. Esta primera temporada de lluvias en Medellín deja hasta el momento 291 familias afectadas, principalmente por inundaciones y deslizamientos.